¿Qué significa? Voy a pagar la luz que me vino en el negocio, 840 mil pesos, todo billete de 100, porque lo único que estaba ahorrando son los ahorros, y vamos a ver si el mes que viene podemos venir de vuelta a pagar la luz, pero es imposible pagar esto. Si se lo trasladamos a la gente no nos sirve. ¿Tenés confianza de que haya una solución para el mes que viene? Sí, hay tantas versiones que no creo que tengamos solución. No creo porque si no presentaron en una semana el recurso de amparo y pedimos nosotros en la reunión, no creo que se solucione nada. Está frenado de acá me parece el recurso de amparo. ¿No hay nada presentado? No, nosotros podemos presentar acá la cooperativa, pero no podemos presentar a EPEX. Queremos un precio justo porque Río Cuarto paga mucho menos, Córdoba paga mucho menos. O es la cooperativa o no sé quién puede ser el que los aumenta acá. Pero a mí me cuesta juntar mucha plata. En mi negocio se está bajando las ventas con cualquier negocio. Así que creo que tenemos que buscarle una solución entre todo el pueblo. No solamente... Yo estoy de parte de todos los comerciantes. Eso es lo que quiero. Yo lo que quiero es que pongamos el kilobal el mismo precio que tenemos en Río Cuarto. Dicen que estamos más adelantado en la facturación. Puede llegar a ser, pero nosotros tenemos 10 veces más pagamos que Río Cuarto. Yo me averigué en chasinerías igual que la mía en Río Cuarto y pagan 5 veces menos. Y tiene más cámaras, tiene aire acondicionado. Este año se me quemó el aire, no lo prendí. Así que capaz me lo cobraron del año pasado también. Bueno, gracias. Y que me disculpen los empleados porque no tienen nada que ver. Me van a tener que contar la plata. Claro. Una carretilla acá. ¿Y cuánto hay? ¿Cuánta plata hay? Un millón cincuenta mil. Un millón cincuenta mil. Ay, quiero agregar que si supuestamente que es del gobierno que ya le llora, su recuerdo va a terminar en Río Cuarto. Puede ser. Bien, gracias. 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 Bien, estamos en vivo trabajando aquí frente a lo que es la cooperativa eléctrica hace algunos minutos un vecino un comerciante ingresó aquí a este lugar con una carretilla con más de un millón de pesos en efectivo para hacer frente a lo que es la boleta de luz también con reclamos hacia lo que es el gobernador de la provincia de Córdoba esta persona es miembro de los autos convocados que están reclamando por el tema de las tarifas que ya ha habido reuniones y manifestaciones al respecto bueno, una más en este caso vecino que ha ingresado con una carretilla con más de un millón de pesos a este lugar para pagar la boleta de luz no, 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 no no, no